dímelo corillito saludo para todos la verdad mi gente que se viene un tremendo spoiler de lo que sería el capítulo 107 del desafío vamos a hablar un poquito del avance de este capítulo ya por supuesto dejándonos notar y hablando de lo reciente porque es que la verdad a eso ustedes quieren que le hablemos enseguida del avance oficial pero caracol ejemplo ahorita terminó la transmisión caracol no soltó ningún avance no sé vamos a hablar un poquito de spoiler para que ustedes compartan comenten nos den todas sus reacciones bueno los chalecos para el equipo rojo es para carolay y jerry según el equipo azul estos serían los participantes digamos así débiles del equipo rojo y quieren salir de ellos rápido como estuvo diciendo vi jerry es un carro loco así que veremos ya sabremos mi gente la verdad es que el equipo azul obvió la victoria después de nueve derrotas consecutivas como lo había dicho la misma presentadora del desafío la increíble penitencia digámoslo así que se rumoraba en las redes sociales que le iban a quitar el dinero al equipo rojo que va a ser una penitencia nunca antes vista en el desafío para mí les tocó súper suave al equipo rojo o sea pararse y estar unos cuantos minutos unas cuantas horitas ahí en pareja oye a eso hasta hasta bacano está bacano no está con con la hembrita y pegadito bacano no eso es algo súper suave para mí así como lo dijo sensei así como lo dijo sensei la verdad me esperaba algo súper mega diferente como se había anunciado los spoilers y habían anunciado hasta la misma presentadora del desafío digámoslo así la verdad así que mi gente esto sería un poquito lo que es el avance del capítulo 107 dicen que alejo y su compañera del equipo azul estarían abandonando el desafío así que todos pendientes y activos mi gente porque ahora sí en siguientes vídeos les vamos a estar hablando un poco más del avance recordemos que ahorita se acaba el desafío se acabó el desafío perdón sí que todos pendientes todos activos suscríbanse y pendiente para vuelta